Como lo prometí la semana pasada, hoy es el turno del Enclave Esmeralda, una de las organizaciones más neutrales en el mundo de Dungeons & Dragons. El Enclave Esmeralda es un grupo bastante diverso, cuyo objetivo es oponerse a las amenazas al mundo natural, preservar el balance y ayudar a otros a sobrevivir los peligros de la naturaleza. Aunque originalmente los integrantes eran druidas, no es raro ver exploradores y bárbaros entre sus rangos. Esta organización fue fundada en el Año del Hombre Considerado, que vendría a ser el 374 del Cómputo de los Valles en la isla de Iligón, junto al Estrecho de Pilón. Originalmente, para poder asociarse al Enclave, era necesario cumplir ciertos requisitos, que en mi opinión se parecen mucho a los requisitos para ser una princesa de Disney. Había que ser legal neutral, caótico neutral o neutral neutral, no estar trabajando para otras organizaciones, a no ser que sean crérigos de Eldad, Mieliki o Sylvanus, no haber cometido crímenes contra la naturaleza y haber realizado un acto que beneficie la naturaleza en el Estrecho de Pilón. Esto último ya no es pedido como requisito, desde que la organización se expandió al resto del continente. Una vez que una persona cumplía con todos los objetivos, debía viajar a la Casa de Sylvanus, en la isla de Iligón, para ser iniciado. El Enclave está organizado en siete círculos. El Círculo de los Iniciados, para los que recién arrancan, el Círculo de la Tierra, para los que mostraron su lealtad al Enclave, y el Círculo del Aire, para los druidas que aprenden a transformarse en animales voladores o no druidas que hicieron alguna hazaña heroica. Después del Círculo del Aire, uno puede elegir entre el Círculo del Dath, para los que adoren o no al Dath, pero estén dispuestos a navegar por las aguas de Toril para el beneficio del Enclave, el Círculo Planar, para los que estén dispuestos a viajar entre los planos, el Círculo de la Tierra, sí, de nuevo, para los que no tengan muchas ganas de viajar, y el Círculo de los Ancianos, exclusivo para los tres miembros más poderosos del Enclave, quienes son considerados elegidos de sus dioses y reciben grandes bendiciones. Al principio, la actividad del Enclave se limitaba al Estrecho de Bilón, pero con el paso del tiempo, distintas amenazas los forzaron a expandir su Círculo de Influencia y crear portales en distintas áreas. El primer portal fue construido en el Bosque Alto. Este bosque es un lugar peligroso de por sí, así que los aventureros no suelen internarse, pero esto no significa que no haya otras fuerzas que perturben su equilibrio. Los elegidos de Eldath y Nieliki pidieron a Turlang, el Treant Protector del Bosque, que les permitan crear un portal para poder ayudar a proteger el Bosque Alto siempre que sea necesario. El Treant aceptó y los Ancianos mandaron a dos druidas a que revisen el bosque y véanse alguna amenaza. Después de varios meses investigando, los druidas llegaron a la conclusión que la peor amenaza para el Bosque Alto era Turlang mismo. Resulta ser que al Treant le gustaba expandir su territorio sin pedir permiso y estaba plantando árboles dentro del terreno de Castillo Puerta del Infierno. Esto podía considerarse un acto de guerra contra los demonios y thieflings que vivían en el castillo. Así que el Enclave Esmeralda intentó persuadir al Treant de que mejor se expanda al sur, al oeste, que estaba más tranqui. Turlang no se dejó convencer y mantuvo su avance. Hasta el día de la fecha, el Enclave está en tratativas para que el Treant no lleve el bosque entero a la guerra. El segundo portal fue creado en Cormantor. La reina Amlaruil comisionó al Enclave Esmeralda que crea en un jardín para recibir a los elfos que estaban volviendo de Evermit. La construcción del jardín, encargada a un elfo del bosque, llamado Celsian, tardó más de diez años. No por la ineptitud del elfo, todo lo contrario. Él es un maestro jardinero y puede convertir cualquier terreno en una obra de arte. El problema eran los ataques constantes que los draus hacían contra el jardín. Celsian tuvo que usar todas sus habilidades para que el jardín sea un equilibrio perfecto entre estética y defensa. Las plantas del jardín atacan a cualquier elfo cuya piel sea más oscura que morena y cualquier araña que tenga más de cuatro centímetros. Otra de las defensas de Celsian fue ocultar el portal con magia para evitar que los draus lo encuentren. Pero lo ocultó tan pero tan bien que ahora él no lo puede encontrar y quedó atrapado en Cormantor hasta que alguien lo pueda ayudar a localizar el portal. El tercer portal está en Weldalt y es tal vez una de las zonas más controversiales. Luego de que la guerra civil terminó, la civilización finalmente se está expandiendo y ahuyentando a las fuerzas del mal. El problema para el enclave Esmeralda es la definición de fuerzas del mal que tienen los habitantes de la región. El enclave no está en contra del mal en sí, sino de la supremacía del mal sobre el bien y viceversa. Las expediciones de caza que se organizan para exterminar arañas, gigantes, dragones, fatos y elfos incluso atentan contra el equilibrio natural y encima arruinan la naturaleza. Los agentes del enclave están en lucha constante para disuadir a estos cazadores que vayan a buscar presas a terrenos más desolados y donde sus ataques no dañen la flora y la fauna autóctona. El cuarto portal fue construido en el bosque del Gran Valle, aunque no se sabe exactamente dónde. El bosque del Gran Valle está siendo víctima de la explotación forestal, así que el enclave mandó a una de sus druidas más fuertes, el semi-ergo Shumash, a organizar a los druidas de la región para poder proteger el bosque. Shumash no se trata más de su trabajo a la ligera y considera que todos los demás son muy ineptos para poder cumplir órdenes. En un acto de paranoia, ocultó el portal hacia Iligon y no está dispuesto a decirle a nadie dónde se encuentra. Con un alcance tan extenso, uno pensaría que nada puede derrotar al enclave Esmeralda, pero nadie se esperaba la esplaga de los conjuros. Este evento cataclísmico alteró de tal forma las fuerzas de la naturaleza que el enclave no supo cómo actuar. El mundo estaba cambiando demasiado rápido y los druidas no lograban adaptarse a tiempo. Estaban peleando una batalla perdida contra fuerzas que estaban ridículamente fuera de su control. Fue una época de miedo, angustia e incertidumbre para todos los miembros del enclave Esmeralda y hubiese supuesto el fin de la organización si no fuese porque finalmente la separación restauró el balance del planeta. Esta fue nuestra reseña sobre el enclave Esmeralda. Si aprendiste algo nuevo, dale like y deja en los comentarios qué deidad, organización, héroe o villano de D&D te gustaría que explique después. Acordate que en los comentarios está la trivia para que elijas qué video va a seguir al de los arpistas de la semana que viene. Así que suscríbete al canal y activá las notificaciones para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!